¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Vamos a saludar a nuestro invitado virtual de hoy, el doctor David Chávez Macedo. Vamos a conversar acerca de este tema preocupante que nos estamos enterando a través de publicaciones científicas que van saliendo en las redes también con relación a las secuelas que pueden llegar a tener los pacientes asintomáticos de COVID. Algunos ni se enteran que tuvieron, otros tuvieron síntomas muy leves, pero pueden tener secuelas. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días al staff, al Vive la vida, al público en general. Para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes, un poquito de lo que yo sé, de la teleomológica de esta terrible enfermedad que nos está quejando a todos. Buen día, doctor. Bueno, por favor, si nos puede comentar brevemente. Primero, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar el COVID, ya sea en una persona que haya presentado síntomas o en otra persona que haya sido asintomática? Claro. Antes que nada, para entender un poquito las secuelas, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mundo. Cuando hay una afectación aguda del COVID. ¿Cómo sabemos? El órgano diana del COVID es el pulmón. Entra por las vías respiratorias altas. ¿A qué me refiero por las vías respiratorias altas? Nariz, boca, paríngel conjuntivo, ocular, bucal. Este virus va y entra al sistema respiratorio. Infecta a los alveolos que permiten compartir algo. No me da para cómo. ¿Cómo le escuchamos? Sí, le estamos escuchando. Infecta a los alveolos que serían las células que conforman el intercambio vacioso del pulmón. Son finísimas celulitas. ¿Qué da la posibilidad? Para que entre el oxígeno, para que respiramos, y nosotros devolvamos como CO2 al aire. ¿Qué es lo que pasa? Entra el virus en esas células, se replica entre 10.000 a 100.000 virus por célula y eso se va expandiendo por todo el sistema celular pulmonar. Altera el intercambio vacioso, se libera cascada inflamatoria. Nosotros le decimos que hay una inflamación generalizada en el pulmón. El paciente se ahoga, no puede respirar. Lo que se llama la insuficiencia respiratoria y lo que es el sínomenista es respiratorio. Es característico que el paciente tiene que entrar a terapia, necesita respirador y todo eso. Bueno. En la radiografía más o menos vemos, es infiltrado, se ve cosas blancas. Nosotros vemos normalmente, la gente dice, tu pulmón está negro. Si yo veo el pulmón negro, quiere decir que está normal. Que hay. Si yo veo imágenes blanquecinas por ahí, bueno, eso significa que hay una neumonía. Y en el COVID, la neumonía generalizada se presenta de forma parcheada bilateral en ambos pulmones. ¿Sí? Sí. Le seguimos. Bueno. Muy bien. Esta inflamación, ¿verdad? A la larga, por suerte, ¿verdad? No hay tanta afectación en formas leves del COVID. ¿Cómo sabemos que el 80% de esta patología se presenta en formas leves? Asintomática o con una pequeña rígida, ton esporádica y fiebre, ¿verdad? Que es por el proceso inflamatorio. Bueno. Las patologías post-COVID. Inclusive se dice que va a haber una nueva enfermedad post-COVID debido a las patologías pulmonares, ¿verdad? Generalmente, o sea, se piensa, ¿verdad? Porque hasta ahora no tenemos un estudio bien, o sea, un estudio estable o a sola evidencia que falta todavía complementar, ¿verdad? Por el tiempo corto que estamos llevando de esta enfermedad. Se piensa que puede haber tres patologías en sí. ¿Cuáles serían esas? ¿Cómo les explico? Sí. Uno, una fibrosis pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay tanta lesión pulmonar, tanta necrosis de las células por esta enfermedad, hace que se cicatrice el pulmón. Es como yo tengo una lesión, una herida, se cura y se queda ahí, no queda normalmente la piel, ¿verdad? Queda cicatrizada, esa piel medio dura. Bueno, eso pasa lo mismo en el pulmón. ¿Y eso, doctor, se puede dar en los asintomáticos o solamente en aquellos que estuvieron graves? Estamos, exactamente, estamos viviendo de las formas graves. Graves, graves. Los pacientes entraron a terapia, los pacientes que usaron respirador, por ejemplo. ¿Dóctor? Mismo causado por la enfermedad, por el pulmón. Sí. Yo es lo que justamente quería saber, ¿de qué entonces depende la gravedad de la secuela? Usted dice, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, que es algo bastante delicado. ¿Sí o sí todas las secuelas son de esta gravedad o hay algo que pueda ser un poquito más leve, que uno dice, bueno, puedo vivir dentro de todo con esto? Sí, sí, a eso quiero llegar. Como dije, hay tres probables enfermedades a que puede llevar en el COVID. Uno que sería la fibrosis pulmonar, ¿sí? Otro sería que ese pulmón endurecido hacen que revienten los alveolos y se formen lo que se llama enfise, como digo, en pacientes, formas graves. Y en las formas leves, el pulmón puede quedar en los bronquios, los bronquios tubitos, donde pasa el aire, ¿verdad? y ayuda a la discusión de los que se queden hiperreactivos. ¿Qué significa esa hiperreactividad? Que haya sensibilidad, que se produzca una enfermedad tipo asma, por decirlo así. Sí. Bueno, es de haprosis pulmonar y asma. Hasta ahora tenemos dos. Exactamente. ¿Y el tercero? Una enfermedad tipo asma. Yo no diría asma así. A ver, entre paréntesis, doctor, entre paréntesis, cuando menciona tipo asma, quiere decir que vamos a tener una leve agitación en cuanto a alguna actividad física que hagamos o vamos a tener justamente los mismos síntomas que un asmático. Falta de aire. Una respuesta de hipersensibilidad, sensación de falta de aire chiquillo de pecho, por ejemplo. Cada cuanto, doctor. Ante cualquier actividad normal o solamente cuando hacemos actividad física. ¿Cómo se manifestaría este chillido, esta falta de aire, por ejemplo? Y, como te digo, depende otra vez del paciente, la predisposición del paciente. Si es que no tenía un antecedente de alergia, si no era lo ya asmático, que eso se va a remarcar, ¿verdad? Eso depende de cada paciente. Doctor, y como estos estudios... No sabemos bien todavía dónde vamos a ir. Claro, eso le voy a decir. Como estos estudios son tan nuevos, no se sabe si esto es algo pasajero o si ya es permanente. ¿Y cuál es el tercer punto, entonces, de las secuelas? Ya hablé del emfisema pulmonar, por ejemplo. ¿Verdad? Revienta los alveolos pulmonares y hace que se quede el pulmón hinchado. ¿Qué se ve en los pacientes fumadores? Por ejemplo, pacientes con EPOC. Sí. Que también conlleva una hiperactividad bronquial. Así es. Bueno, y para nuestro tema de hoy, que tiene que ver con los asintomáticos, ¿qué tipo de secuelas puede tener? Ya hay estudios que son muy incipientes, ¿verdad? Pero ya empezaron a hablar los especialistas sobre esto y la preocupación, doctor. No sé si usted llegó a leer. Sí, exactamente. Y generalmente hay sensación de disnia a largo plazo, ¿verdad? Sensación de falta de aire, como dije, insisto otra vez en el cuadro de hiperactividad bronquial, un cuadro parecido al LACMA. ¿Qué se podría ver? En los asintomáticos. Correcto. Doctor, solo para aclarar un poquito por las dudas, digo, estas personas que van a tener estas secuelas en estos tres tipos que usted nos acaba de mencionar, ¿van a ser tanto para personas que hayan tenido síntomas leves o síntomas graves, al igual que los asintomáticos? Graves, dijo. Solo graves. Pero la mayoría de los pacientes asintomáticos no van a desarrollar enfermedades. No van a desarrollar los asintomáticos. Entonces, los asintomáticos, ¿qué desarrollarían? ¿Qué tipo de secuelas tendrían? Sí, eso digo. Pacientes jóvenes, pacientes de formas leves o asintomáticos podrían desarrollar un cuadro obstructivo, un cuadro hiperreactivo. Podrían, digo yo, ¿verdad? Podrían. Generalmente, un cuadro, un cuadro vipal, por eso parece que no hay síntomas, pero eso es la tendencia. Doctor, y las personas, por ejemplo, en el caso que enfermaron gravemente, no es un sí o sí que van a tener secuelas y en el caso de los asintomáticos también. Esto no es algo que sí o sí se llega a tener. Podríamos tener secuelas, ¿verdad? Hay personas que pueden... Hay más probabilidades. Sí. Hay más probabilidades en pacientes con enfermedad grave, ¿verdad? Como la lesión inflamatoria es extensa, ¿sí? Sí o sí es tocada, ¿verdad? Las células pulmonares. Y sí o sí va a ir disminución de la función pulmonar, por decirlo así. ¿Esto dependería, doctor? Que no se nos va a tener importancia en adultos. ¿Esto dependería si el paciente, en este caso, la persona sea fumador o no lo sea? ¿Dependería de qué factor es más que eso? Exactamente. El paciente fumador tiene más predisposición. El paciente asmático, por ejemplo. Otra cosa que nos iba a comentar también, los pacientes hipertensos. El virus tiene un receptor en las células donde están aumentados los pacientes hipertensos. Entonces, tiene mayor probabilidad de encontrar la enfermedad y dejar más secuelas también. Por eso tenemos que prestar principal atención en estos tipos de pacientes, ¿verdad? Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo, por poder evacuar todas estas consultas. Doctor David Chávez Macedo, neumólogo, compartiendo con Vive la Vida, con relación a estas informaciones que van surgiendo también acerca de los asintomáticos, que supuestamente después podían desarrollar secuelas y que también explicaban algunos profesionales que a veces se confunden los asintomáticos con los presintomáticos, que al principio no tienen síntomas, después desarrollan síntomas y eso sí, pueden llegar a cuadros más graves. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vive la Vida Que nada te depende Vive la Vida ¡Gracias! ¡Gracias!